¿Qué tal amigos? De ahí es Bien Deportes, Dani Torres El Greñas y este videoblog está dedicado a la selección mexicana, pero de categorías menores, sub-17, que se ha convertido sin duda una potencia mundial en el fútbol. Lo avala en 2005, lo avala en 2011, en estos momentos se encuentra en Chile participando, venció a Argentina en dos goles por cero. Sin duda, gran trabajo que está haciendo esta selección, que como les vuelvo a repetir, cada día se ve mejor, cada día se convierte en una de las favoritas. Y yo pregunto, ¿qué es lo que pasa después de lo que es la sub-17? Vienen los olímpicos, viene la sub-22, pero ¿qué pasa con esos jugadores que se les espera un poquito más? Porque algunos de los que participan en este tipo de competiciones, y hablo de la selección mexicana, no aparecen muchos en la selección mayor, otros aparecen abandonados en la división de ascenso, otros siguen en el banquillo, pilares de jugadores, casos de jugadores como el Pollo Briseño, que está calentando banca con el equipo de los Tigres, les hablo de la Mumia Gómez, que de repente ahora está jugando en la división de ascenso con el Tapachula, en fin, ¿qué le pasa a esos jugadores que de repente desaparecen? ¿Por qué no están en la mayor? ¿Por qué no se consagran? Salvo algunos, en el caso de Giovanni, Carlos Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez, que han probado las mieles allá en Europa, y algunos, en algunos equipos importantes. ¿Le faltará más atención a la gente, en este caso, de darles la oportunidad? ¿Son los extranjeros, en este caso, los que le están, como siempre, cubriendo estos lugares? ¿De qué sirve muchas veces de que seas potencia en Sub-17? ¿De qué sirve que seas potencia juvenil? Si lo que necesitamos también es pasar del quinto partido en la mayor. Blog dedicado a la Sub-17, Selección Mexicana. Dani Torres, El Greñez para ESPN Deportes. El Greñez para ESPN Deportes.